Música Ya no baila porque ahí está la abuela Ey no, eso es cierto Música 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 El guagua, ahí se critiquiera, la coco, ese pelo es de guagua, Eduardo Quín, y ahí está la guagua, Wendy Rodríguez guagua, ese pelo es de una morenaza, alta y blanca, le llaman guagua, y ese es el maje chepe, dice Eduardo Quín, ese cabello, ese es guagua, Candelaria Gómez, es la pitufina, guagua, 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 dice, el chacacacín anda terminando la zona, le pasa a Harley Quinn, dice Eduardo, está enfermita, Harley Quinn está enfermita, está para la quieren casar hoy, la quieren casar, dice, la quieren casar, dice, por favor, saludame a Blanca Rosa, a Blanca Rosa, ya, ya, saludos a la gente, a la bote, el barillá tropical, desde la bala, a la bote, 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 loba, je, je, vaya, está bailando Harley Quinn, ya, ve, y no ese, es por qué se expone mascaras, de quién se esconde, dice, ese animalón que anda ahí, ya andan animalón, ya se fue la luz ya se fue ya se fue ayer vino la loba 3 un ratito vino es de animalón el papá de camello de verdad es de animalón ese chayán ya se le subió la fama aquí no anda chayán buena tarde ya de Emilay saludos a todos los bailarines de la plaza Libertad Miguel Caray saluditos a todos los bailarines gracias 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 este gocelito va de y hoy me llegó el gato no ha venido ahora si no vino ese animalón parece que ha respirado ahí anda que baile el piojo con ese animalón dicen con aquel que baile de máscara la calle allá anda un poquito en corona Eduardo no veo a la trevi ni a la silviona no la trevi tiene como unos cinco días de no venir aunque no sé cuántos la silviona también tiene unos dos días de no venir yo creo que se pone más cara porque guanaco la ha dejado lavando la ropa este chendo a la vicky gran guacalón de ropa que la dejó lavando ya la cambió dice que me cambié a mí se la iba a cambiar a ella cambiamos cada rato esa anita si es grandota dice anita es grandota bien brondosa gracias por la transmisión en vivo como siempre gracias a Cristo por estar viendo ustedes aquí la transmisión salúdenme el alabomi dice Adel Cruz ya la vamos a saludar allí ya no la traes que baile a nada con el gigantón dice ese gigantón será el novio de la Katie dice primero para la Katie de ahí fui yo de ahí mi con no sé quién es buena tarde gracias a María León gracias a ti gracias a ti